Este viernes correspondió la quinta etapa a la edición número 55 de la Vuelta a Costa Rica, que tuvo un recorrido de 146 kilómetros entre Dominical y Golfito. El ganador fue Alian Quispe de la Selección de Perú. Con la competencia de hoy, Daniel Bonilla se mantiene como líder general. La etapa de este sábado saldrá de Golfito hasta San Isidro del General, pasando por la Interamericana Sur, y el domingo saldrá de Pérez de León hasta Pacaya, pasando por el Cerro de la Muerte. ¡Gracias!